Wrestlemania, el evento más importante de toda la WWE, este pay per view no importa si tiene una buena o mala cartelera, Wrestlemania siempre va a vender, y mucho, ya que hablamos de como dije recién, el pague por ver más visto de toda la empresa, ambas marcas lucharán ante más de 75 mil personas en un super escenario, la pregunta es, ¿podrá superar al Wrestlemania en pasado? Eso lo descubriremos ahora mismo. Vamos con el kickoff, arranca con la batalla real en memoria a André el Gigante, en el cual yo le apostaba a Zack Raider y a Dove Sigler, pero ninguno de los dos ganaron, el que ganó fue Matt Hardy, quien aprovechó la interferencia de Bray Wyatt, reconciliándose con él al final de la lucha. Siguiente lucha, Sendrick contra Mostaza Lee por el campeonato crucero, buena lucha, me encantó el traje de Mostaza, onda alto sub cero multicolor, parece el chamaleón del Mortal Kombat Armageddon que cambió de color, ¿viste? En fin, me fui del tema, ganó Sendrick en una entretenida lucha. Y por último pasamos a la batalla real femenina, tengo que dar mi queja sobre la forma del trofeo, o sea, ¿qué es eso? Me recuerdo a un producto que vi en un video, que es onda como una goma que se ponen las minas para medir paradas, es que se llama Vamos Chicas, o sea, se parece banda al Vamos Chicas. Volviendo a la batalla real, apostaba por la irlandesa, pero fue eliminada, la pera puntiaguda eliminó a la frentona, y al final Bayley fue eliminada por la negra que baila, siendo ella la primera campeona del Vamos Chicas. En serio, boludo, tiene la misma forma. Comienza el PPV y no sobre las puertas con la lucha por el campeonato intercontinental, el loco que se robó mi intro defenderá su título ante Primo y Finel Humano. Les soy sincero, no vi la lucha porque ni bien empezó Wrestlemania se me venció la cuenta falsa, así que tuve que buscar otra. Probé y probé hasta que por fin encontré una cuenta de WWE Network que funcionaba, y pude ver el final. Eh, buen final, el Primo es el nuevo campeón intercontinental. Felicidades. Siguiente lucha, a Charlie defenderá su título femenino de la ¿Qué carajo es eso? Ah, perdón, es que como se ve tan real el efecto, pensé que post habían bajado máscaras del cielo. Parece que Steven Spielberg está en el cuarto de edición ahí con el Cinema 4D. En fin, muchos se quejaban de que la escenografía era una mierda, que era eso y esto, y así. Pero quedó como un lindo detalle para las entradas, aunque la máscara de frente incomoda mucho. Ahí podemos ver cómo parece que tiene todas las deformidades genéticas del mundo. Vamos a la lucha. Charlie domina, luego a la ponja, luego domina Charlie otra vez, luego a la ponja. La lucha está bastante batallada. Todos, pero todos, creían que la ponja ganaría, que tendrías una nueva campeona, que la división femenina iba a caer en lo más bajo, hasta que de repente ocurrió el plot twist. La felicitan, se abrazan y fin. Siguiente lucha, la víbora de rompehorto defiende el título yankee contra el musulmán, el gloria y contra el tío rurru, que fue presentado por el lindo solari. Pelea del orto. Bueno, a decir de verdad me gustó, pero no me gustó para nada el final barato. O sea, me da bronca que en un evento tan importante como el Wrestlemania usen un método de pay per view promedio para finalizar una lucha, como el método de distraer. Bueno, resulta que Granada se sube para distraer al tío rurru. El baile intenta atacar, pero aparece el musulmán y le hace el bombazo a Hiroshima. Ahora tenemos nuevo campeón estadounidense. Siguiente lucha, Kurko y Ray Piper contra Triple H y Estefanía. Triple H hizo su entrada, vestido del Reaper de Overwatch. Y bueno, como es el yerno del jefe, tiene que tener sido así en traje especial, los otros que se caguen. No hay forma de resumir esta lucha, así que dejaré que los memes de internet lo hagan por mí. Llega un punto donde Ronda se cabrea y activa la doctrina egoísta. Entonces, cada piña Triple H, luego Estefanía, luego Triple H, luego Estefanía, llave y pa' casa. Los ganadores son Kurko y Ronda. Siguiente lucha, los negros turros defenderán su... ¡Ah, puta madre! ¡Qué efecto de mierda, loco! Una de las luchas más cortas del Toy Per View, con solo 5 minutos y 50 segundos. Sí, eso es lo que duró la lucha. Una mierda. Pero hey, ganaron los mazos. Bien ahí, amigo. Estoy seguro que nadie, pero nadie quería ver a los negros sabrosones que bailan como nuevos campeones, y menos con los reinados de 5 años que suelen tener. John Cena aparece para desafiar al Hombre Taker. Se corta la luz... Hombre Taker, ¿sos vos? No, soy yo, Barjona. Alta troleada. Entonces, Juan Manuel de la Prada lo caga palo y se va, pero se vuelve a cortar la luz. Y entonces... Hombre Taker, ¿sos vos? No, soy yo, otra vez. Bueno, eso no pasó. Aparece el Hombre Taker y luchan. No te voy a resumir la lucha porque no hay mucho que resumir. La pelea duró 2 minutos con 45 segundos. La entrada del Hombre Taker duró más que la lucha. Siguiente lucha, a Shane y Daniel se enfrentan contra Kevin y Samuel. Ay sí, ay sí, que van a recontratar a Owens y Zayn porque no los pueden despedir, ña ña ña, mis bolas, puto. Perdieron, pero con dignidad. Les juro que me recontraemocioné al ver a Danielito pelear otra vez. Sentía que volvía a tener 14 años, boludo. Ah, qué tiempos. Eso me hizo feliz. Siguiente lucha, a Brock Lesnar le intentará quitar el campeonato a Harley Quinn. Terrible masacre. No solo cagó a palos a Micaela, sino que también le cagó a palos a la pobre Mina. Está bien, por 3 minutos ponele que castiga un poco. O sea, es la campeona, no la van a violar de una. Pero al final sí, la violaron de una y perdió. Tenemos nueva campeona femenina en la marca roja. Más que merecidísimo y felicidades a Brock Lesnar. Siguiente lucha, a J estilo defiende el título de la compañía ante el ponja. Alta lucha, me gustó bastante, no fue tanto como la que dieron atrás en las indies, pero fue entretenida. Adoré cómo style revirtió al Kinyasa transformándolo en un 69 invertido. para así retener su campeonato. Parecía que terminó en buenos términos, pero, oh no, no, no. Golpe bajo a los Chris Jericho, a los Shawn Michaels en Ozzy y a Wrestlemania. Sí, la referencia forzada que le metí. El ponja hace su cambio rudo atacando a J estilos. Siguiente lucha, sellado contra Papi Braun y su invitado. Para estar por encima de la lucha por el campeonato de la empresa, yo ya pedía, qué sé yo, un CM Punk como mínimo, el Huracán, Rey Misterio, alguno que apareció en el Royal Rumble, Dean Ambrose capaz que volvía su lesión, Big Cass, no sé, pero no. Fue y agarró un pibito que estaba por ahí. Me estás jodiendo, hermano. La pelea apenas duró algo. Braun se los cogió a los dos y el pibito solo temblaba. Pobrecito. Habiendo tantos PPV para hacer esa gilada y lo agarran en el Wrestlemania, donde lo ven más de 75.000 personas. Igual lo banco, Nicolás. Hasta le edité una foto para que apareciera la portada del nuevo 2K19. Rechu. En fin, ganó a Strowman y ahora no sé si todos los Raw va a traer al pibito o qué onda porque ahora es su compañero. O no. Y llegamos al evento principal. Roman McMahon se ofrenda contra Brock Lasser por el campeonato universal. Todos estábamos esperando este momento desde el Wrestlemania pasado. Todos queríamos que Roman, por más que lo odiáramos, sabíamos que él era el único que le podía sacar las manos el campeonato a la bestia, para darle prestigio. ¿Y sucedió? No. Brock usó su tenacidad para hacerlo sangrar a Roman de forma muy zarpada. Es más, Roman usó su hack de remates ilimitados y le hizo dos lanzas seguidas. Pero nada se compara al hack con muy cuentas de Brock Lasser y sus F5 nucleares. Gana Brock y con esta imagen termina el PPV. Y bueno gente, así concluye el resumen de hoy. Mi calificación para Wrestlemania 34 son 8 renders de 10. Si les gustó el resumen dejen su like y comenten su opinión. Compartan el video sin más gente lo ve. Siganme en mis redes sociales para estar atentos cuando subo videos. Suscríbanse si no están suscritos y suscríbanse al canal principal para ver más contenido. Soy un Sabi y nos vemos en el próximo resumen.